El consistorio quintanareño ha llevado a cabo el adecentamiento de la emblemática Vía Verde del Trenillo hasta la Puebla de Almoradiel. Una actuación que ha consistido en la limpieza y mejora de este sendero perteneciente a la quinta etapa, Quintanar de la Orden, Villa de Donfadrique, del Camino de la Santa Cruz. La verdad que era una petición que no se habían realizado muchos vecinos, que la vía que une Quintanar con Villacañas, la antigua vía férrea, pues la verdad que estaba en una situación de bastante abandono y con la maquinaria de la mancomunidad del río Algodor se ha hecho tanto un refuerzo del firme por un lado como una limpieza y desbroce de los anchos de los laterales del camino. La verdad que todo lo que es el término municipal de Quintanar se ha quedado limpio y los vecinos tienen esa vía de comunicación conforme mandan las exigencias. Su acondicionamiento permitirá además incrementar el número de peregrinos que elijan pasar y pernoctar en la localidad, además de mejorar el tránsito de aquellos vecinos que utilizan esta ruta para pasear o hacer deporte. Es una vía que utilizan tanto peatones como ciclistas, también hay gente que lo utiliza para montar a caballo, es decir, tiene muchísima afluencia y la verdad que las localidades de Quintanar y Puebla que están a seis kilómetros, pues es un recorrido bastante asido por muchas personas. La mejora se incluye dentro del nuevo plan de acción de mantenimiento y conservación de toda la red de caminos rurales del municipio. Cuenta con una inversión superior a los 20.000 euros y se ha realizado a través de los equipos de la Mancomunidad de Agua Río Algodor.